¿Qué tal, Pedro querido? ¿Cómo estás? Mariano de Luz Uriaga, te saluda desde la caravana de la SENS. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Muy bien, bueno, el placer de saber que estás bien. Un gran amigo, estamos hablando con un gran amigo, una excelente persona que me ha tocado compartir alguna mesa de algún evento con el señor Pedro Boca. No vamos a decir en dónde porque la verdad que... Espero que te acuerdes, Pedro. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Hemos estado en alguna mesa de periodistas. Estaba infiltrado yo en ese momento. Bueno, no importa, pero siempre bienvenido. Sí, sí. Pedro, la verdad que diste un giro a un equipo que parecía que estaba muerto. Sí, ordenamos por ahí quizá la parte táctica un poco y tuvo mucho que ver con la buena predisposición de los jugadores también. Creo que sin eso el técnico también muchas veces no tiene la oportunidad de dar vuelta una situación y bueno, más que nada por lo que se brindaron y por lo que están predispuestos día a día a ellos para mejorar también. ¿Cómo encontraste el plantel? ¿Cómo lo viste? ¿Por qué pudiste dar ese vuelco? Vos venías trabajándolo y por qué a Alfaro no le respondían y a Boca sí. No, no sé si no es que no respondían. Creo que también son la impronta que puede ir poniendo uno, estando por ahí uno acompañando, puede sugerir y nada más. Después no es el que baja el martillo, eso le pasa a todos los ayudantes siempre. Después quizás a mí me gusta ser un poquito más táctico. Dentro de lo que es la categoría creo que hay muchos partidos que se ganan con alguna diferencia, con alguna ventaja que se pueda sacar en alguna situación o en alguna circunstancia del partido. Y bueno, más que nada es eso. Quizás uno estando hace mucho tiempo en la categoría trata de aprovechar todo eso para con el conocimiento de las canchas, donde va a jugar y el conocimiento de los rivales sacar también alguna ventaja. ¿Escuchaste algún rumor o la llegada de las suspicacias? Porque bueno, vos eras parte del anterior cuerpo técnico y bueno, te quedaste al mando. ¿Esto no te afectó? ¿Hablaste con los jugadores normalmente? ¿Alguno te lo hizo llegar? ¿Algún dirigente? No, no, no. Fue todo muy bastante natural. Lo que pasa es que yo a Platense había llegado antes, quizás hasta me había acercado y había hablado con algún jugador que hoy está en el plantel. Él había llamado desde antes porque me acerqué al club antes, siempre estuve por trabajar en Platense porque yo salí de ahí, tuve llegado siempre a Platense y bueno, y se dio naturalmente también porque me lo pidieron así y yo en el club iba a quedarme trabajando, la verdad, porque yo estaba de parte del club entonces cualquiera sea la función que me tocase en el club le iba a hacer porque bueno, yo soy parte de este club también y me siento parte también entonces sabía que... y eso estaba claro desde el principio, ¿no? Bueno, lamentablemente también sucedió lo que sucedió porque nosotros lo que queríamos era arrancar con el proyecto de principio de año y terminar de la mejor manera y por supuesto en la punta del primer partido al último, ¿no? Hola, Pedro, Ariel Aristimuño, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Pedro, ¿con qué grupo te encontraste en Platense? Del principio, o sea, yo lo conozco del principio, chico de enero, un equipo por ahí golpeado porque los que estaban habían tenido seis meses complicados con respecto a la organización que había en el club estaba medio a los tumbos del club lo primero que pedimos nosotros, bueno, que me tocó a mí y cuando me tocó la primera reunión de todas lo primero que le sugería a los dirigentes era que se puedan poner al día con los jugadores que ese era el primer refuerzo que podía llegar a tener un plantel antes de hablar de cualquier refuerzo lo primero que había que hacer era poner al día y creo que, bueno, eso se logró y se está organizando y se está ordenando el club a poco este año y a partir de eso y, bueno, sumándole algunas cositas día a día no sé, ahora se terminó el vestuario en el club que también son vestuarios que estaban viejos y por suerte se terminaron los jugadores ven que también el club está haciendo un esfuerzo nosotros como cuerpo técnico también hacemos el esfuerzo para brindarle las herramientas día a día para que estén a tiro para los partidos y, bueno, en el ascenso todo muy a pulmón ustedes lo saben bien y, bueno, por suerte de a poquito seguimos remando ojalá que podamos seguir acercándonos ahí a los puestos de vanguardia esas son las buenas noticias pero ahora, hace poco recibiste una mala, una dura, ¿no? es el desgarro de Walter Ortiz que era titular indiscutido en tu equipo ¿esto cómo lo tomaste? ¿hablaste con el jugador? ¿cómo está él? sí, seguro, no cuando uno vio la jugada fue una jugada muy rápida donde sale Maxi Ferreira en una contra y el mono Ortiz quiere ponerse a la par y en ese momento siente un pinchazo nosotros nos dimos cuenta enseguida que había sido un desgarro bueno, ahora el tema es que trabajar sobre la cicatriz, ¿no? que es un desgarro que dura 20 días y que el jugador vuelva lo antes posible sin recaída y, bueno, ahora suplantarlo con los jugadores que están, ¿no? creo que Platense tiene para bastantes jugadores para suplantarlo no es un plantel muy largo pero en esa posición creo que hay uno o dos jugadores que pueden hacerlo como lo hizo él es una baja sensible para nosotros pero, bueno, vamos a tratar de suplirlo de la mejor manera y ya lo trabajamos esta semana, ¿no? ¿sabés por qué lo hablaba? porque venías afirmando el plantel eran siempre los mismos los que jugaban y eso creo que para un entrenador es fundamental, ¿no? ya tener delineado un equipo una línea de juego y los mismos integrantes ¿esto te cambia un poco a pesar de que vos mismo lo dijiste tenías en el plantel o tenés en el plantel jugadores que lo pueden suplir bien con las mismas características? Sí, te cambia porque ningún jugador es igual a otro y creo que se habían encontrado algunas sociedades el mono te aporta mucho en lo que es la pelota parada es zurdo tanto el mono como el Johnny creo que después hay algunos chicos del club que son zurdos están a él también pero para pegarle la pelota parada creo que el mono ya estaba ya tenía todas las pelotas paradas como eran estaba muy canchero con eso el mono y bueno, sí, lo vamos a sentir seguramente pero ya estamos buscando y esta semana buscamos las posibilidades de suplantarlo ¿cómo crees que va a ser el planteo de Almagro? que bueno, viene de una seguidilla de partidos sin ganar está muy convulsionado el club tiene muchos problemas pero bueno, quizás los jugadores que no eran tenidos en cuenta en el cuerpo técnico anterior van a ser tenidos en cuenta ahora y bueno, van a querer mostrarse frente a un platense que es uno de los grandes de la categoría no, yo lo divido a Almagro en dos partes creo que llegó Fernando Ruiz va a ser otro Almagro lo conozco a Fernando porque ya me tocó enfrentarlo como ya nos enfrentamos en su momento como jugador y bueno, como técnico también me pasó cuando estuve en el interinato en DF y sé que son equipos muy ordenados de Fernando y sé lo que le gusta trabajar también en la táctica y planificar los partidos y trabajar los partidos así que nosotros nos abstraemos de todos esos comentarios de 28 partidos uno lo escucha pero no se sube a esa moto porque sabe que no va a ser lo que va a reflejar el partido y la realidad del partido va a ser un partido muy duro chivo como todos los de la categoría y más aún que vamos a jugar a una cancha que se va a hacer fuerte seguramente a Almagro porque con el orden que va a tener se nos va a complicar también así que vamos a estar tenemos que estar muy atentos y muy concentrados para poder neutralizarlo y así mismo poder ganar el partido Estás, bueno, viendo rivales, viendo equipos ¿Qué equipos te gustan de la categoría y qué equipos te sorprendieron? Y mirá, Brando a Drogués sacó una diferencia con respecto al juego trajo a mí los dos delanteros me parecen muy interesantes tiene una base que hace rato tiene el técnico que hace mucho que está dirigiendo ahí es un equipo que casi juega de memoria muchos jugadores que estuvieron en Nacional B están con un ritmo importante creo que es un equipo muy competitivo el de Brown y lo demostró en esta fecha y hoy creo que es el que sobresale por el resto después los demás están tratando de asomar creo que el DF es un equipo muy sólido que también tiene un técnico que hace mucho tiempo que está al frente del plantel que eso es importante y bueno, después tiene esa barraca también que es un técnico que también es importante en la categoría que hace mucho tiempo que está pero para mí el que sobresale sin duda a Brando a Drogués después los demás y tenés que ir a visitar tenés que ir a visitarlo nos costó mucho también ojo que Fénix me pareció un equipo si bien no está pasando un buen momento es un equipo que tiene jugadores de mitad de cancha para adelante muy rápido tenía, te decía que bueno, a Brown te toca ir a visitarlo dentro de alguna fecha, ¿no? falta bastante a un reducto complicado sí, sí, es una cancha que se hace difícil se hace fuerte Brando a Drogués primero tenemos que pasar esta seguilla que es una seguilla muy importante para nosotros donde son todas finales y ojalá que que lleguemos a esa fecha con expectativas grandes para poder ir a buscar ahí una victoria y achicar de distancia con Brando a Drogués ¿sabés que si llegás a ascender con Platense te quedás en la historia del club, ¿no? sí, es muy prematuro pensar en eso uno, seguramente tanto los jugadores como nosotros soñamos con con primero consolidarnos dentro de estas posiciones de vanguardia en la categoría estar ahí bien arriba en el norte de los punteros ojalá que nos podamos mantener ahí y después a partir de eso haciendo base en eso empezar a pelear y a pensar en más arriba, ¿no? la verdad que sí bueno, tenemos un tentativo para ir a a José Ingenieros y todavía mañana todavía vamos a hacer un táctico hoy no pudimos hacer fútbol hay algunos jugadores ahí que pueden que pueden ingresar por el mono estuvimos probando con Nadal estuvimos probando con Busto con Morales así que después más o menos son ustedes lo verán que son casi siempre los mismos los que están los 13, 14 que van ingresando así que de eso no va a salir pero bueno estamos todavía mañana tenemos un poquito para hacer fútbol porque hoy con el tema de la lluvia no pudimos ¿estás viendo la reserva de Platense? ¿estás viendo jugadores? sí, sí, sí a ver, tirá algunos nombres que te sorprendieron y mirá había algunos jugadores que estaban relegados que ahora tuvieron que habían sido bajados que bueno la pelearon desde abajo y ahora ahora yo los volví a subir el caso de Cabral Molina Farinha Villarreal que son chicos que el año pasado ya tuvieron algún algún roce en primera división después tenés algunos chicos 98 que todavía no que todavía no los pusieron en reserva que están andando bien la categoría a mí me gusta también ver mucho la cuarta, quinta y sexta pero en la categoría casi siempre ahora están bajando 5 o 6 jugadores de primera entonces casi siempre a todos los tengo yo y los pocos jugadores están los pocos jugadores que vienen de abajo recién se están adaptando pero bueno más o menos son los mismos que estuvieron el año pasado los chicos del club recién están terminando la fecha de inferiores terminaron la primera clasificación que quedaron afuera así que bueno ahora ahora los seguimos viendo a la cuarta en la quinta en la sexta pero hay jugadores tienen jugadores en la cantera platense por supuesto que hay que respetar el proceso madurativo de cada jugador pero nosotros lo estamos acompañando porque es algo que con Mariano mi ayudante de campo nos gusta mucho ir a ver las inferiores y tratar de sacar también jugadores de ahí dijiste la palabra relegado cuando vos asumiste obviamente tuviste que quizás sacaste del freezer a jugadores que no eran tenido en cuenta por Alfaro pero quizás algunos quedaron relegados ¿cómo fueron? ¿cómo tomaron esto? porque vos eras parte del cuerpo técnico anterior estabas formabas parte del cuerpo técnico anterior y ahora sos vos el cuerpo técnico ¿cómo es la situación de no sé si la palabra es un poquito fuerte relegar entre comillas es decir relegamos a tal jugador o lo dejamos un poco afuera ¿cómo fue esa conversación con el jugador? ¿cómo lo tomó? no en realidad es una competencia sana que sea día a día ellos mismos yo creo que el jugador se pone y se saca siempre y quizás lo único que hice fue entrenar también subir a algunos jugadores a mí me gusta en un campeonato largo como este no sólo contar con 24 jugadores sino con tener un plantel un poquito más amplio porque me gusta trabajarlo a mí durante la semana y que estén con nosotros entonces con el profe con el profe de la primera también entonces lo único que hice quizás fue incorporar más que relegar después seguramente en el día a día en los partidos van 18 yo cito 19 siempre por las dudas por si hay algún lesionado o alguno que se engrispa o algo pero en definitiva no hubo mucho relegado sino que quizás en lo que es la lista definitiva para afrontar los partidos que es normal y que lo más lindo que le puede pasar a un técnico es que tenga problemas para armarla eso es lo que hablábamos esta semana y por suerte nos está pasando eso en Platense que en este momento para armar una lista para concentrados muchas veces te quedan jugadores afuera que te gustaría tener pero bueno hoy en día van 18 y contamos con esos 18 y estamos también trabajando los que quedan afuera que son los que el día de mañana seguramente van a jugar también Pedro ¿por dónde crees que va a pasar lo que es la clave del partido con Almagro o qué crees que por dónde se tiene que quizás hacer hincapié para quizás llevarse un buen resultado de José Ingeniero? y mirá eso prefiero no 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 respondértelo no vivemos giles no no pero no no por lo conozco bien Almagro lo vi bastante y también uno uno siempre prepara el partido con el diario del viernes ¿no? después el diario del lunes es otra cosa quizás después si nos encontramos off the record ante el partido o después del partido te puedo comentar a ver por dónde lo buscamos ustedes se van a dar cuenta enseguida quizás si si son analíticos y les gusta la táctica no hay mucho misterio tampoco nosotros más allá de de focalizarnos primero nos focalizamos nosotros después en el rival ¿no? por supuesto tratamos de acrecentar las virtudes nuestras pero esas virtudes las vamos a poner a a servicio de de lastimar al rival donde más le duela eso es la realidad muy bien Pedro te agradecemos esta comunicación y bueno si ascendés con Platense un buzo de Pedro Boca ¿puede ser sorteado por la caravana del ascenso? ¿qué necesitas? ¿una remera decís? ¿un buzo? sí no hay problema no hay problema no hace falta te podemos dar uno te podemos dar uno ya con solo ganar un partido te lo damos yo lo iba a hacer a largo plazo porque si tenés alguna camiseta que has disputado de algún club vecino de la zona te lo iba a pedir pero bueno ya está ya está no lo vamos a hacer sí lo podemos hacer antes no hace falta llegar son amigos ustedes así que cuando quieran pasen a buscar algo que vamos a poner algo para sortear no hay problema muchas gracias Pedro siempre la atención permanente con la caravana del ascenso y con todos los periodistas porque ya es tu forma de ser de buena persona y la verdad que a nosotros nos alegra mucho que te está te está yendo bien que es lo importante porque te lo mereces bueno gracias día a día esperemos ir igual la verdad que sí bueno Pedro muchas gracias por esta participación chau gracias a ustedes tal vez gracias a todos Gracias.